Música Ay papadio señores, nacional haitiano secuestra a niño dominicano y lo lleva a Haití Y al comunicarse con sus familiares le exige recompensa o de lo contrario amenaza con darle para abajo Así que quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles Señores y yo me pregunto donde está la ONU y donde están esos medios de comunicación Que defienden con uña y diente a los nacionales haitianos mientras ellos están haciendo y deshaciendo en nuestro país Con fuertes amenazas, arrogancias y prepotencias se dirige un nacional haitiano hacia los familiares del niño Luis Manuel Vizcaíno con el objetivo de intimidarlo para que estos cedan a la petición de recompensa Que hace por la liberación del niño o de lo contrario amenaza con sacarlo de circulación Familiares de un niño dominicano actualmente atraviesan una situación angustiante La cual reportan el caso de un nacional haitiano identificado como Rojo Conocido en el distrito municipal de Sabana Larga en el Yaspiña El cual presuntamente raptó a un menor de edad dominicano de 9 años de edad en esa zona fronteriza el pasado jueves Según reportes, el secuestrador, quien supuestamente es un extranjero de nacionalidad haitiana Se confiesa a través de un audio donde le estaría exigiendo 150 mil pesos como rescate a los familiares del niño Los padres del infante Luis Manuel Vizcaíno, quienes se identifican como Juan y Marilanda Váez Le han hecho un llamado desesperado a las autoridades para obtener ayuda en la recuperación de su hijo Quien actualmente se encuentra en Haití Oye, no hablame tanto Yo me estoy diciendo, tú eres que manda 100 mil 50 No hablame de foto, no hablame de vaina Yo voy a llevar niña a la frontera Si usted manda a los cuadros a punto de ropa, él no va a mandar, no Yo hablo contigo, tú no tienes, ya está bien, ya, no hay problema Pero si usted no va a dar dinero Él va a matar a niña Habla conmigo, por favor En relación con el caso, al comenzar la búsqueda del niño en la zona Los lugareños confirmaron haber visto al menor en compañía de Rojo Dirigiéndose hacia la vecina isla Según hay informes, el niño se encuentra en el territorio haitiano Mientras que en represalia, los familiares del niño Luis Manuel Han retenido a varios nacionales haitianos Incluyendo familiares y desconocidos del secuestrador Con la esperanza de obtener información sobre su paradero El caso está ahora en mano de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de Crín De la Policía Nacional Y de representantes del Ministerio Público de Elias Piña Quienes han abierto una investigación sobre este caso Señores, y por cosas como esas Es que el pueblo dominicano se encuentra lleno de ira con los nacionales haitianos Miren esto Un secuestro de un niño de apenas 9 años Lo llevan a Haití Y el nacional haitiano que lo secuestra Le pide 150 mil pesos a sus familiares O de lo contrario Amenaza con darle para abajo Señores Y esto la ONU No lo ves Ni Naciones Unidas tampoco Ni esos medios de comunicación Que andan a favor de los nacionales haitianos Llamándonos racistas Tampoco lo ven Y miren sin embargo los resultados A pesar de que día a día dominicanos se degalillan Advertiendo la situación Explicando los motivos De por qué los nacionales haitianos Tienen que ser repatriados a su país Siguen ocurriendo cosas Sumamente extraña Y delicada Extraña no señores Aterradora Porque eso es algo aterrador Un padre Que sepa que su hijo está secuestrado Y que están pidiendo recompensa Por la cabeza de su hijo Y que si no paga esa recompensa Le van a dar para abajo a su hijo Ustedes no se imaginan El sufrimiento Que en este momento Están atravesando su hijo No es para menos Porque no se puede dudar Ni un segundo De que ese nacional haitiano Sea capaz De en caso de no conseguir Esos 150 mil pesos Darle para abajo a este niño Totalmente Inofensivo Un niño señores Que está empezando A vivir Y ya mira Ya es víctima de los nacionales haitianos Víctima de un secuestro Señores Esto es algo increíble Por eso es Que cuando usted dominicano Escuche A cualquier dominicano Alzando la voz Para defender a su país De este tipo de incidentes Con los nacionales haitianos Tenemos que apoyarlo Y difundir los videos Por todos los medios A mí me gustó A mí me gustó mucho señores Lo que dijo esta joven No en relación a este tema De ese secuestro Sino con relación Al tema De la repatriación Urgente De los nacionales haitianos Hacia su país Hacia su país Aquí las leyes De nuestro país Tienen que ser respetadas Y nosotros Escuchen bien Nosotros Los dominicanos Somos quienes Estamos cargando La carga Estamos cargando Con el peso Que nosotros No podemos Con este tema De los nacionales haitianos Así que no se lleven De lo que digan La ONU De lo que digan Algunos medios No, 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 no Aquí se tiene que hacer Respetar Las leyes De nuestro país Y es de forma urgente Todos esos nacionales Haitianos Que se encuentran En nuestro territorio Sin documentación Y de forma Inregular Deben de ser Repatriados A su país Pero de una forma Rápida Con carácter De urgencia No podemos Seguir cargando Ese peso Que nosotros No podemos Cargar Ya está bueno Señores Y este Es un claro Ejemplo Este secuestro De este niño Así que escuchemos A continuación Este mensaje Que envió Esta joven Tomando Decisiones Propias Porque hay muchos Dominicanos Que tienen Como miedo No quieren hablar No quieren actuar No quieren apoyar Y esa es una lucha De todos señores Es una lucha De todo el pueblo Dominicano Nosotros somos Los que tenemos La carga encima Y nosotros Somos los que tenemos Que deshacernos De esa carga Que nos está Haciendo daño Presten atención señores A esto que dice Esta joven Y compartan La información Por todos los medios Boricua no dominicano Allá Yo no sé Yo no sé Cuántos dominicanos Ilegales Están llegando A Puerto Rico No sé Pero si Si se levanta Una ola De boricua Y dicen No queremos aquí A los dominicanos Porque no están Absorbiendo el presupuesto Porque no están Cogiendo las escuelas O por lo que ellos Entiendan Que están reclamando O simplemente No lo queremos aquí Ellos están en su derecho Porque esa es su casa Ahora De andar en la red social Denigrando Y hablando tan feo Del dominicano Cuando el dominicano No le ha hecho Absolutamente nada Porque Porque yo no entiendo Mira Yo no entiendo Hay mucho boricua Aquí en la red social Unificado con los haitianos Unificado con los haitianos Por la posición de nosotros Pero así mismo Como yo no podía opinar Con las decisiones Que Puerto Rico tome Con los inmigrantes Ilegales En su país Así mismo Los puertorriqueños No pueden venir a hablar Ni opinar Con esto No pueden Porque por más dominicanos Que haya en Puerto Rico No hay 5 millones de dominicanos Y ojo No estoy justificando Sino para que vayan entendiendo Por más dominicanos Que haya allá Que ustedes están En todo el derecho De hacer Y de elegir Lo que ustedes entiendan Como lo quieran hacer A ustedes no se les está quedando Niño afuera Por falta de Porque los dominicanos Le están cogiendo el culpo Y si hoy en día República Dominicana Está levantando la voz En contra de los haitianos No es porque seamos Personas malas No es por eso No es por eso No es porque Estamos haciendo la voz Porque realmente Del país Del cual ustedes No ayudaron A independizarnos Es el país Que nos tiene invadido Es el país Que nos está oprimiendo Es el país Que desde que Tiene una oportunidad A nivel internacional O donde sea De desacreditar al dominicano Y decir que somos racistas Lo hace Del país Que tiene una cultura Destructiva Del país Que no respeta Las leyes de nosotros Del país Que nos quema la bandera Del país Que va a la escuela Y se nutre De lo de nosotros Y dice Yo no voy a cantar Ese himno de mierda Del país Que se lleva aquí Todo el presupuesto De los hospitales Del país Que incluso Hasta de ustedes Habla mal Porque si hoy en día Hay muchos haitianos Lampiéndole a Muchos boricuas Que están aquí En los lives Simplemente Es por el hecho Porque nos están atacando Pero no porque Lo quieran No porque lo quieran Porque recuerden muy bien Cuanto boricua Le mató a Haití A ustedes peleando Con nosotros Y también Me parece Una doble moral Que nos estén Atacando por esa vía Cuando Ariel Henry Le frenó a usted De Puerto Rico Allá Y ustedes hicieron Un piquete De que no lo querían Ahí Me parece Un poco injusto Doble moral E hipócrita Que hagan eso E injusto Pero cuando Ariel Henry Le frenó allí El primer ministro de Haití Que estaba Y te dijeron Lo sacan Porque no lo queremos aquí Incluso nosotros Nosotros dijimos Guau Mira como Puerto Rico Entiende La problemática Que es tener Esta persona En su territorio Por lo malévolo Que son los vecinos Ahí se está cometiendo Genocidio Y si ustedes quieren Ver si nosotros Somos malos Pregúntenle a México Miren los documentales De México Con los haitianos Miren los documentales De Chile Con los haitianos Y ahí ustedes van a entender Que el dominicano Tiene toda una vida De decreto dominicano Combatiendo esto Combatiendo esto Combatiendo esta situación Y no agradecen Esos mismos haitianos Que están ahora Con Lobori aquí En la red social Con la mayoría Acabando a Pablo Dominicano Son los mismos haitianos Que hablan malísimo De los moris También Que si pueden reventar Los autores También lo van a hacer Que si pueden hacer El mismo daño Que nos han hecho A nosotros También lo van a hacer Y con todo el respeto Posible A los boricuas Que están opinando En esto Y me perdonan Los boricuas Que están ahí Pero se lo voy a decir Ustedes no tienen Calidad moral No tienen calidad moral Para criticar Al dominicano Como defiende A su patria Y no lo digo Para querosear No tienen calidad moral Porque si hoy Estamos nosotros Combatiendo y peleando Es porque no queremos Anexión con Haití Y con ningún país No me pueden venir A decir aquí O El que si fuera Estados Unidos Si El que si fuera Francia Si O que si fuera España Si No Porque cuando Estados Unidos Quisieron Anexión Por dos ocasiones Que nos invadió No quisimos No quisimos Cuando España Volvió a invadirnos Para Para hacernos Coronar ellos No quisimos Cuando Francia Lo intentó No quisimos Incluso Lo mismo Lo mismo inglese No quisimos No quisimos Se les respeta Ok Se les respeta Se les respeta Porque solamente Ustedes saben El por qué Permitieron que pasara eso Porque eso Le ha quitado Hasta la identidad Real Al body Se les ha quitado Se les ha quitado Y por qué Dijo que se les ha quitado Porque cuando Yo escucho Americano Que me ha dolido Lo digo real Me ha dolido Escuchar a mi americano Decir Esos moris Son unos mantenidos Me ha dolido Real A mi me ha dolido Porque yo quiero Más a los Y a los Cubanos Que cualquier Nación A mi me ha dolido Pero no puedo Decir Nada ¿Por qué? Porque muchos De ustedes Han salido Aquí en la Rechazan Diciendo Ay Yo estoy Esperando Que me den El ¿Cómo que Lo han dicho? Que me pongan No sé No recuerdo Como que me pongan El chequecito Y eso Yo sé Que no es verdad Que en el fondo Los boricuas Trabajan Yo sé Jalando pelo Jodiendo con uñas Haciendo lo que tengan Que hacer Pero los americanos Lo dicen Los americanos Y a mi me duele Y se lo digo real A mi me ha dolido Porque yo digo Ay Esto asqueroso Jodiendo Que la mayoría De ellos Si viven Del hispano Que está ahí Trabajando Si viven Del hispano Que está ahí Trabajando Y pagando taxi Hablándome Y nos tiran Bastante A nosotros Los del caribe Oye Nos tiran Bastante Entonces Cuando yo veo Personas Cuando yo veo Personas Que yo la considero Mía Porque lo digo Yo lo he dicho Abiertamente Y el que me sigue A mi lo sabe Donde se habla De un bori Y donde se habla De un cubano Y yo estoy ahí Vamos a discutir Vamos a irme de shock Y vamos a aprender Tintos de una vez Porque lo llevo Y Betty Y Betty está ahí Que sabe Que aquí Han subido Gente Y me dicen Ay aquí No tengo Acabando Los bori Y yo Señora Dejen eso Que yo soy Una cuanta Gente Nada más Eso no Representa Los bori Pero es feo Porque incluso La gente Los bori Boricua de respeto Tampoco salen A desmentir eso Los bori Ahora Y el que me sigue Lo sabe Y lo he dicho Siempre Yo Hay dos Naciones Dos países Que yo le saco Su plato aparte Ah no A los cubanos Si Que es Los bori Y Cuba Pero es feo Es feo Lo que está haciendo Un grupo de boricua Entonces Tu sabes Que indigna Que ahorita aparecen Dos o tres dominicanos También aburridos Puesto para ellos Empiezan a hablar Mierda de Un ejemplo Empiezan a hablar También mierda De los boricua